SER PODCAST Los jugadores que han entrado, sí, en total, bueno, pues debe haber 77, 78 ahora mismo, apartados o aislados o en ese protocolo. Hay que considerar que ellos le llaman a este protocolo de salud y seguridad no solo al que da positivo, sino al contacto directo. Sobre todo cuando el que ha tenido ese contacto directo no está vacunado completamente. O sea, entre los 70 y pico que has dicho se cuentan los que han tenido contacto directo con un positivo. Eso es, eso es. Sobre todo si no están vacunados. Por eso, en el caso de Kyrie Irving, por ejemplo, que a la gente le ha sorprendido mucho, que se ha anunciado que puede volver a jugar y a la vez, al día siguiente, entra en el protocolo. Claro, en el caso de Kyrie Irving, simplemente por haber estado un rato con Kevin Durant, ya entra en el protocolo, porque no tiene ninguna vacuna. Entonces tiene un estatus diferente al que tenga, bueno, pues como ellos dicen, las dos vacunas más el booster, que sería la tercera dosis, pues tiene un tratamiento diferente. Así que yo, por ejemplo, en el caso de Kyrie Irving, creo que podría llegar al partido del día 25 si pasa los PCRs, bueno, pues convenientes o obligatorios. En cambio, hay otros jugadores que si han dado positivo, para llegar al décimo día aislados lo van a tener complicado para estar ese día 25. Están regateando al COVID como se puede, porque claro, estos partidos aplazados que llevan unos cuantos más los que puedan venir, este año con el calendario tan apretado, vamos a ver cuándo se juegan, ¿no? Muy difícil. La gente esta que, bueno, ellos son los que hacen el calendario NBA, tienen que ser grandes expertos estadísticos y matemáticos, entonces ahora tienen que buscar, pues cuando haya un espacio de dos días sin partido, de cualquiera de esos equipos que juegan estos siete partidos ya aplazados, pues encontrar el hueco para meterlo de aquí a mediados de abril, ¿no? Porque no hay más espacio y por eso la NBA está muy empeñada en que no se aplacen partidos y que se juegue, esté quien esté prácticamente en la pista, ¿no? Bueno, y lo que preocupa especialmente es el día de Navidad, ¿no? Que quizás es la fecha más importante del calendario y claro, a las seis hay un Atlanta-Nueva York, a las ocho y media un Boston-Milwaukee, a las once un Warriors-Fenix-Sans, a las dos Nets-Lakers, como siempre partidazos, y a las cuatro y media Mavericks-Jacks, ¿crees que se va a poder jugar todo? Bueno, yo confío que sí, que se juegue todo, pero vamos a ver quién está. Porque, por ejemplo, ahora mismo, de equipos que has citado, Brooklyn ha sido el equipo más castigado. Diez jugadores aislados por COVID. Pero Boston-6, Lakers-5, Milwaukee-4, incluido Antetokounmpo, Chicago, Cleveland este fin de semana, que por eso se suspendió el partido. Estamos hablando de jugadores como Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Zach Lavin, Antetokounmpo, Trey Young. Por ejemplo, Juancho Hernán Gómez, segunda vez que da positivo por COVID. Segunda, es verdad, es verdad. Bueno, muy buenos jugadores ahora mismo fuera, pero yo confío en que se jueguen los partidos y que estén la mayoría de los mejores. Uno de los equipos más golpeados, además de todos estos de los que estamos hablando, es Cleveland. Pero entre el mogollón de positivos que ha habido, entre el brote de positivos, no está Ricky, que se sepa por ahora, ¿no? No está Ricky, no. No está Ricky, hubo primero dos positivos y luego tres más. No está Ricky entre ellos. Lo que pasa es que es un problema para el equipo, pese a ese aplazamiento del partido de ayer en Atlanta. El equipo ya estaba en Atlanta, preparado para jugar, cuando se supieron esos tres nuevos positivos. El problema es que les cortan el ritmo, ¿no? Llevaban seis victorias seguidas. Habían ganado diez de los doce últimos partidos. Bueno, creo que se han puesto terceros en el este o cuartos. Terceros, terceros en el este. Alucinante, va. Detrás de Brooklyn y de Chicago, sí. Sí, sí, están en una muy buena situación, jugando muy bien. Además, incluso cuando han tenido problemas de lesiones, han jugado muy bien. Así que yo espero que puedan seguir ahí, ¿no? Que mantengan el modelo y es, junto con Memphis, seguramente, el equipo de revelación. Bueno, desde que estaba LeBron en Cleveland, no estaban tan bien, ¿no? Claro, eso es. Y sobre todo no se esperaba que este año estuvieran así, porque es un equipo sobre todo joven, ¿no? Aunque ha llegado Ricky Rubio, pero es un equipo con valores muy jóvenes y ha sorprendido todo. Cómo juegan, el rendimiento de algunos de estos jóvenes. Por ejemplo, ahora mismo, si se decidiera quién va a All-Star, posiblemente aportaría dos jugadores a All-Star. Darius Garland en el base y Jarretal en el pivot, que son jugadores que no contaban para este partido. Y candidato a mejor sexto hombre del año, ahí va a estar Ricky, ¿no? Ricky, sí, sí, está en un grupo de candidatos, sin duda. Bueno, oye, se ha publicado un reportaje, me decía Javi Blanco, sobre la relación entre Luka Doncic y su entrenador. Y parece que buen rollito, buen rollito no había, ¿no? Eso es. Bueno, desde que llegó Luka Doncic hasta este verano, él ha jugado para Rick Carlyle, que ahora está entrenando a Indiana y que fue campeón con Dallas Mavericks hace años. Pero ahora se ha desvelado en ese reportaje en ESPN que la relación no fue nada buena. Aunque con Rick Carlyle ha batido todos los récords de precocidad en la historia de la NBA Luka Doncic. Es decir, me parece que solo Kevin Durant y Luka Doncic han sido dos veces, han entrado en uno de los mejores quintetos de la temporada dos veces antes de los 23 años, ¿no? Pero la relación no era buena, parece ser que no le gustaba a Luka Doncic cómo trataba Carlyle a otros compañeros, incluido Mesri, el pivot tunecino que jugó en el Real Madrid. Y bueno, pues luego tuvieron algún roce en alguna charla en el vestuario, durante partidos. Y parece ser que el propio Carlyle, que dimitió antes de que lo echaran, seguramente, sintió que no tenía futuro allí. Cuando él quería visitar a Doncic en la concentración de la selección de Eslovenia, antes de los Juegos, y Doncic dijo que mejor no. Entonces ya, claro, si la estrella del equipo, la estrella joven, dice que no vayas a visitarle, pues él pidió irse de la franquicia y bueno, ahora está entregando en Indiana. Se fue antes de que lo echaran, vamos. Eso es. Esa frase de hay que irse cinco minutos antes de que te echen. Pues lo hizo, lo hizo. Quizá un poco más, diez minutos, quince, pero hay que irse siempre cinco minutos antes de que te echen. Oye, bueno, no sé cuánto tardará en salir un reportaje sobre cómo es la relación de Doncic con el de ahora, pero eso ya lo veremos en otro momento. Pues mira, te voy a decir, Manu, Rick Carlyle, es verdad que es un entrenador estilo antiguo, pero no tiene fama de ser un entrenador excesivamente duro o que haya tenido problemas serios en los vestuarios. En cambio Jason Kidd sí que en Brooklyn y en Milwaukee ha tenido sus peleas y sus guerras. No parece un pacificador, pero bueno, de momento parece que la cosa está bien. Vamos a ver. Oye, con el que se están cansando ya un poquito, y no me extraña, con Zion Williamson, ¿no? O sea, ya no sé, recordamos que fue el número uno del draft de 2019, pero ya es un poco tomadura de pelo, ¿no? Sí, es un tema muy delicado, Manu, porque la franquicia, bueno, de momento le han tenido que reactivar el tratamiento con una inyección para acelerar el sellado de la fractura que tenía en el pie. Eso supone cinco semanas más de baja, al menos. Joder. Estamos hablando ya de febrero, ¿no? No, que se le va la temporada, ¿no? Como muy pronto, eso es. Y luego, bueno, esto que ya te comenté la semana pasada, de que se había quedado dormido en una sesión de vídeo, que había faltado algunas sesiones de rehabilitación, parece que su relación con el responsable de operaciones de la franquicia con Griffin no es buena. Pero la duda para Pelicans ahora es qué hacer, porque ellos le tendrían que ofrecer el contrato que ya firmaron Luka Doncic o Trejaun este próximo verano. Pero la franquicia es lógico que tenga dudas, ¿no? Claro. No solo por su actitud, también por ser tan proclive a las lesiones. Le vas a ofrecer 200 millones a un jugador que ha estado fuera más que dentro desde que ha llegado a la NBA. Entonces, si no se lo van a ofrecer, casi lo mejor es traspasarlo. La duda también es saber qué valor tiene ahora mismo en un traspaso Sion Williams. Yo he perdido casi la confianza en el jugador, en que vuelva... Mucho tiene que cambiar esa cabeza para volver a ponerse a tono. Pero claro, nos maravilló tanto... Bueno, veíamos vídeos cuando era... Sí, la pista cuando ha estado bien es tremendo. Cuando iba a llegar en su último año universitario, estábamos todos deseando verlo en la NBA. Ya ha llegado a la NBA y no se sabe muy bien qué le ha pasado, pero bueno, solo sabemos que pesa 100 y cuánto, 140... 150 y algo han dicho la última báscula. La última báscula que, por cierto, fue el último que pesó. Bueno, antes de ir a las preguntas de los oyentes, hay que hablar de Carrey y de ese récord que logró justo la noche que hablamos o la noche siguiente, creo. Sí, la noche siguiente. La noche siguiente fue el martes, ¿no? Sí, la noche que hablamos jugó en Indiana. Eso es. Y le quedó para el Madison el récord, ¿no? Eso es, lo dejó para el Madison. Yo creo que debía estar todo organizado, ¿no? Sí, yo creo que sí. La madre, que es comentarista de los partidos de los Hornets, viajó desde Texas, me parece. Estaba la madre también. Estaba Ray Allen. Estaba Ray Allen, estaba Reggie Miller. Y bueno, fue un festival. Él no se hizo esperar mucho. El primer necesitaba dos. El primero lo metió nada más empezar. El segundo pasado, tres minutos después, ¿no? Sí, tres y pico, creo, de partido. Así que, bueno, pues es un jugador. Ahora, eso es impensable en Europa, ¿eh? Sí, lo que se hizo en el Madison. Lo que se hizo en el Madison. Sí, que se organiza todo eso en una cancha visitante, ¿no? Claro. Pero yo creo que es una hazaña que registra o certifica que es el mejor tirador de la historia. Sí. Yo he estado haciendo una extensión un poco en función de lo que es su promedio de carrera y de lo que le queda de contrato. Te vi en la televisión. Claro. Y entonces va a pasar de 4.000. Claro. Y va a ser un récord muy difícil de igualar. A una media, decíais, de unos 5 o 6 por partido, unos 300 al año, durante 3 o 4 años más, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. Pues, ¿dónde va a dejar el récord, no? No, no, imposible. Imposible, yo creo. Muy difícil. Va a ser de esos récords como el de los 100 puntos de Chamberlain. Claro. Hay varios récords que van a ser muy difíciles de igualar. Y también hablabais en el programa de NBA que con qué porcentajes encima, ¿no? Claro, claro. No solo es que tienes más que ellos, sino que encima con mejores porcentajes que casi todos ellos, ¿no? Sí, él, fíjate que es una paradoja. Esta temporada tiene el peor porcentaje de su carrera, pero siempre por encima del 40%. Por encima del 40% de la NBA es ya notable alto sobresaliente, ¿no? O sea, que él siempre ha tenido un porcentaje de acierto tremendo, un volumen de tiros, sobre todo del 2015 aquí, muy alto. Y, bueno, es que se le ve muy bien físicamente. O sea, yo creo que al menos 3, 4 años más le tienen que quedar. Pues nada, si alguien se ha perdido la noticia, superó el récord de la historia de triples de la NBA. Mayor número de triples en la NBA que tenía Ray Allen con 2.974, si no me equivoco. Y lo superó en el Madison Square Garden en Nueva York. Se paró el partido, todo el mundo aplaudiéndole, el padre, la madre, no, 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 no. Bueno, por eso digo que algo impensable en la cultura aquí europea. Imagínate uno del Madrid batiendo el récord en el Camp Nou y parándose todo el mundo y vamos. En fin, bueno. Preguntas de los oyentes para Anthony en la cuenta de arroba el larguero de Instagram. Te dice, mira, está, está bien. Jack Bizay te dice, Anthony, ¿quién ganaría un uno contra uno? ¿Michael Jordan o Kevin Durant? Es muy buena pregunta. Bueno, yo creo que sería favorito para mí Kevin Durant, salvo que Michael Jordan se meta en la cabeza de Durant. Es decir, el espíritu competitivo de Jordan es superior al de Kevin Durant para mí. Lo que pasa es que Kevin Durant por estatura y por mano tendría muchas ventajas, también a la hora de defender, de intimidar. Pero si Jordan pudiera entrar en la cabeza de Kevin Durant, entonces sí que le daría favorito a Jordan. Si le taladra el cerebro, igual puede meterse ahí. Le provoca y le saca de sus casillas. Mira, a lo de esto te pregunta MTK Rodrik si crees que Stephen Curry es el mejor jugador de la NBA ahora mismo. Bueno, está ahí, está ahí en un grupo, ¿no? Con el citado Kevin Durant, con Jokic y Antetokounmpo. Para mí Kevin es el mejor. Puede ser, sí, es una cuestión de gusto. Sí, sí, luego está Antetokounmpo, es verdad. Para mí, en cuanto a actuación puramente individual, el mejor de la temporada hasta el momento es Kevin Durant. Sí, para mí también. Ligeramente por delante de Curry, pero para mí el mejor es Kevin Durant. Bueno, vale. Dice Carlos Ibarrez. Tema Sabonis, te pregunta. Suenan cinco equipos, ¿dónde crees que acabará? Bueno, yo tengo mis dudas de que lo traspasen. Es un jugador de rendimiento muy alto. Indiana ha caído mucho en la clasificación. Ahora está un poco mejor. No está lejos de puesto de playoff porque hay mucha igualdad en el este entre los 14 equipos que no son Orlando. Yo tengo mis dudas de que lo traspasen y, lógicamente, es un jugador que ha sido dos veces All-Star. Y equipos como Phoenix, como Sacramento, como Portland, pues podrían tener mucho interés. Incluso Lakers se ha hablado. Pero yo veo muy difícil que lo traspasen. Es que es un seguro de vida este tío. Sí, sí, sí. No sé cuánto está de media, pero igual 18-10. Por ahí, sí, sí. Los 20-10 son muy habituales. Vamos, que un partido tras partido. Mira, dice Miguel G. Si ves a los Lakers metiéndose más en play-offs o en play-in. O en play-out. Mira, ahora están séptimos, que sería play-in. Sí, ahora es play-in. De sexto para abajo, sí. Pues yo creo que van a estar por ahí, por ahí. Hasta el final, ¿eh? No, yo creo que están pasando cosas muy complicadas para Lakers. Incluso por encima de lo que ha sido su acierto, su error, su voluntad. Pero ahora la lesión de Anthony Davis, a Lebron lo están quemando mucho más de lo recomendable para estas alturas de la temporada. Muchos cambios en la rotación, jugadores que vuelven de lesión, otros que ahora el COVID. No sé, no hay estabilidad. No hay estabilidad en los Lakers y yo creo que les va a ser muy difícil alcanzar el nivel de equipos como Phoenix, Golden State o Utah. PR Rob González dice, ¿qué equipo de la NBA te está sorprendiendo más hasta ahora por su rendimiento? Por su alto rendimiento, dice. ¿Memphis o Cleveland Cavaliers? Bueno, me sorprende todavía más que Memphis-Cleveland. Porque Memphis ya hizo una buena temporada el año pasado, superó en el play-in a sus rivales y se metió en primera ronda de play-off, que cayó contra Utah. Es un equipo muy joven, con no muchos nombres, que juega muy bien Memphis, pero Cleveland me ha sorprendido mucho más. Es que nadie esperaba, ni siquiera que Cleveland pudiera estar ahí peleando por play-offs. Eso te iba a decir, yo creo que que estuviera en play-offs ya era una sorpresa. Sí, era ser muy optimistas y lo de estar terceros ahora mismo y con el nivel de juego, además revolucionando un poco el baloncesto de hoy en día, jugando con tres altos, con triple poste y bueno, con ese papel de Ricky, que suele siempre mejorar los parciales cuando entra desde el banquillo. Creo que es un equipo muy controlado, muy bien entrenado y muy efectivo. Este mismo Perrero González te dice, ¿qué diseño de camiseta de la NBA te gusta más y cuál de la ACB? Te dice, ¿actuales e históricas? O sea, es un poco... La camiseta de la NBA, ¿qué más te gusta actual e histórica? La actual me gusta de Brooklyn, porque ese negro de Brooklyn me gusta. Sí, bonito, con esa pista gris. Sí, sí, y histórica de la NBA, Denver Nuggets, la del Skyline de Denver de Colorines, la que llevaba Alex Inglis en los 80. Me gusta mucho y del baloncesto español, bueno, yo me quedo por nostálgico con la de... Ni siquiera el Forum, el Valladolid-Miñón, de principios de los 80. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, ese morado, ¿no? Sí. Y además yo he conseguido, porque hay una empresa gallega que hace réplicas y una de Nate Davies del Valladolid-Miñón. Oh, por favor, por favor, ¿qué me estás contando? Ya te pasaré el contacto. Sí, sí, pues pásamelo, pásamelo. Y bueno, de las actuales, no sé, hay alguna de Valencia Basket que está muy bien, Baskonia también, Innova mucho, bueno, hay camisetas que están bien. Vale, y la última, Bordoncito te pregunta, dime tu quinteto de jugadores, ¿qué más te gusta ver ahora mismo, esta temporada? El quinteto de jugadores, ¿qué más te apetece ver? Bueno, ya hemos nombrado a Stephen Curry y Duran, yo creo que está haciendo un temporadón de Mar de Roussan en Chicago, temporadón. Anoche le metió 38 a Lakers, ¿no? Sí, sí, luego siempre me gusta como pivot ver mucho a Jokic y de base me voy a tirar por uno no previsto, Lamelo. Lamelo es un jugador que sí, sí, me gusta ver, es espectacular. Es raro, o sea, es raro, es distinto. Sí, es distinto, pero la verdad me gusta, me gusta. Ahora ha bajado un poquito Charlotte, empezó bien la temporada, ahora está séptimo, pero Lamelo es un jugador a seguir. Y te hago solo una diferente y te digo adiós. Dice Castor Inc, ¿eres más de la nuez de California o local? Es que no soy de nueces, no soy muy de nueces porque tengo alguna alergia a frutos secos y prefiero no tocarlos mucho. Vale, pues está, ¿turrón duro o blando? Tampoco, ¿no? Tampoco soy de turrón, ¿eh? Pero casi ya con la edad que vamos teniendo, blando. Blando, casi mejor. Si es posible, en mermelada de turrón. Un abrazo, Anthony. Un abrazo, gracias. Adiós, chao. Vamos, que cerramos. 1 y 26, le vamos echando al cierre con alguna otra noticia que nos quedará por ahí, José de ahí Palacio. Sí, ¿qué tal? Muy buena, Manu, sobre todo porque hoy ha sido el cumpleaños de un tal Kilian Mbappé. 23 añitos. 23, ya, qué veterano, qué veterano. Un veterano de guerra ya con esa edad, quién los pillara. Pues hace unos minutos ha terminado la fiesta de celebración de su cumpleaños. Bueno, eso dicen, que ha terminado. Bueno, eso dicen que ha terminado, por lo menos que ha terminado en las redes sociales, eso seguro. Y hemos visto una foto, digamos, cuanto menos curiosa, que ha colgado Juan Bernat en su Instagram. Y es que salen varios jugadores, entre ellos obviamente Bernat, Berratti, Sergio Ramos, Arraf, Ander Herrera, Rafinha, Sergio Rico, con Kilian Mbappé. Y el regalo que le ha hecho el vestuario del PSG a Kilian Mbappé es una camiseta del Paris Saint-Germain que pone Mbappé 2050. No sabemos si de cachondeo, diciendo quédate ya. No sabemos si será quédate hasta 2050 o vuelve en el 2050. Pero también te digo, Manu, que mañana vamos a tener que meter aquí en el larguero a Andrés Onrubia, porque Onrubia está contando en Twitter todo lo que está sacando el equipo de cómo está fracturado, o por lo menos eso hizo el equipo, el vestuario del PSG, con piques entre Keylor y Donnarumma, con los jugadores sudamericanos yendo a su rollo. Hay un poquito de mal. Yo creo que Onrubia está invitado al cumpleaños de Kilian Mbappé. Onrubia estaba colado dentro de la tarta, eso seguro. Está allí y mañana nos contará qué está pasando en esa fiesta Andrés Onrubia con información de primera mano. Paco Hernández, ¿qué dice la prensa mañana? Dice el diario A's Ultimatum a Haaland. El Borussia pide una reunión al jugador para que aclare ya su futuro en Sport Horizonte Champions, prueba de fuego del Barça ante un rival directo para intentar acabar el año entre los cuatro primeros. Y en Mundo Deportivo, otra final. El Barça visita al Sevilla en busca de un triunfo que le colocaría en Zona Champions. Nos vamos. Ya está aquí Mara Torres con el equipo del Faro. Hoy para hablar de señal. El Faro, señal. Nos vamos. Mañana hay carrusel deportivo. Mañana juegan Sevilla y Barça. Casi nada. A las nueve y media, a las once y media, aquí estamos como un clavo en el Larguero. Hasta mañana. Chao. Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las once y media de la noche. Cadena SER. La radio. La radio.